Hola, hola, hola amigos, que tal, muy buenos días, door to door packing, recuerda 323-948-7718, door to door packing, nuestro patrocinador oficial, eh, todo lo que quieras enviar de Estados Unidos a México, todo, 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 todo lo que quieras enviar de Estados Unidos a México, y bueno, hoy la pregunta, hoy la pregunta que tenemos para todos ustedes, primeramente, muy buenos días, ya martes, ok, miércoles, que andamos ya, ay, con eso de que estas noches, mmm, ay, son intensas, son calurosas, y bueno, déjame decirte que tuvimos el primer gran megapagón en México, nos quedamos sin luz, en la, pues, prácticamente un cuarto del territorio mexicano, Guanajuato, se extendió hasta chapas, el, el apagón que sufrió ayer, ¿por qué el apagón? Bueno, pues, simplemente, imagínate la capacidad energética, que se requiere para que en las noches puedas descansar, dormir, y que se supondría que ocuparías menos luz, pues, bueno, se prende la luz del, obviamente, del alumbrado público, más, más, los aires acondicionados, y como resultado, como resultado, pues, bueno, obtuvimos que se nos fue la luz, ya no dio más la capacidad de México, de la CFE, Irene Sánchez, buenos días, muy buenos días, saludos al Firulais, Firulais, ¿qué hablan? No, es que es bien, este, si le hablo, es bien empalagoso, este, canijo, tienen los ojitos tristes, mira, le dicen el triste, ja, 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 buenos días a todos, muy buenos días a todos, bendita mañana, mira, Dios que nos permite amanecer, y ya, con eso es ganancia, ya, con eso es ganancia, así que, pues, no te agüites, si estás pasando alguna situación delicada, Dios, Dios te proveerá la sanación, la salud, la solución, o la absolución de tus problemas, así que, pues, muy buenos días a todos, y la pregunta, la pregunta, la pregunta, es pregunta, es pregunta, quién, bueno, primeramente, si vieron el debate, segundo, quién lo ganó, si les valió un puro irreverendo pepino, zanahoria, o plátano, o lechuga, o papaya, o manzana, pues, bueno, luego no digan, ay, Carlos, no publicas a los azules, no publicas a los morenos, no publicas, aquí salen todos, así que, a los naranjas, azules, amarillos, verdes, plátanos, todos salen, y si no quieren salir, que no salgan tampoco, no los puedo obligar, así que, pues, bueno, ahí está la pregunta, si vieron el debate, o no vieron el debate, sería la pregunta, sería la pregunta, sería la pregunta, quién ganó el debate, quiero leerlos en sus comentarios, quién estuvo mejor, quién, para tu punto de vista, estuvo mejor, yo te voy a dar mi punto de vista, yo te voy a dar mi punto de vista, en un momento más, pero quiero, quiero ver si hay alguien conectado, hola, hola, si hay alguien con vida, hay alguien ahí con vida, repórtense, repórtense, dice, buenos días, amigo Carlos, de tu amigo Martín Orejel, nos estás viendo en la pantalla ahí del hotel, Martín, cómo vas con mi pendiente, ahí te lo encargo, y a ver cuándo vienes, pues, dices que vas a venir a votar, es nada más ahí de ir a, y de ir a, ya le dije a Mario también, ahí pónganse de acuerdo, porfis, eh, Córdoba, Chesley, hola, si hay alguien ahí con vida, vieron el debate, o no vieron el debate, les valió un reverendo cacahuate, verdad, y luego todos, ay, la 4T, ay, la 5T, ay, el cambio, ay, no el cambio, en fin, pero bueno, tuviste la oportunidad de ver a los tres candidatos debatir, no lo vio, ah, qué barbaridad, Ana Rosa Aguilera, pues, no vas a poder opinar, porque no lo viste, bueno, te voy a decir mi punto de vista, y luego, luego los, los que no van a estar a favor, van a decir, ay, cuánto te pagaron, pero ahí te va, obviamente, el mejor preparado, el mejor indicado, pues, es Rodrigo, porque trae la repetición, ya, él viene de la diputación, viene siendo diputado, y trae los datos aquí, es el gran ganador, sí gana el debate, pero no es el gran ganador, ah, Carlos, cómo, ganas o no ganas, fíjate bien mi explicación, fíjate bien, porque luego por eso andamos peleando, buenos días, buenos días, yo lo vi, ah, ok, quién ganó el debate, Chesley, Rodrigo gana el debate, por todos los argumentos que trae, los cuentas, números, y las veces que dejó callada a Lupita Ortega, contrastando estos dos países, estas dos, dos, este, de alguna manera, formas de gobernar, propuestas para gobernar nuestro México, así que, por eso gana, ¿por qué no es el gran ganador? Porque el, el que más raja política le saca, el que más aprovecha, el espacio, el foro, para que se conozca, para ser conocido, es Hugo Martínez, entonces, ¿gana el debate? Sí, pero veo dos ganadores, y un perdedor, ¿pierde Lupita Ortega? Sí, pierde Lupita Ortega, al quedarse callada, al no debatir, al no enfrentar las preguntas directas, al no responder, y quedarse callada, lo que había ganado, y si tienes la oportunidad, ve el debate, ahí está, para que tú tengas tu propio punto de vista, lo que había ganado la doctora Lupita Ortega, con la visita de Claudia Cheyhuang, la doctora, candidata de la coalición, sigamos haciendo historia, o como se llama esto, de Morena, lo que había ganado, retrocede, retrocede, por no debatir, en percepción e imagen, la campaña será otro tema, no se gana con debates una elección, no se gana con videos, no se gana que los candidatos levanten la mano, no, no se gana con eso, se gana con votos, y que la gente vaya a votar el 2 de junio, con eso se gana, esa es la encuesta que vale, ya ahorita podemos hacer 1, 2, 10 encuestas, ya no valen, ya prácticamente nomás te da la tendencia, pero lo que tú estás viendo, es de alguna manera lo que sí vale, ay mira que a gusto está el firula, ay así para acostarme, con este calor, que no puede dormir uno bien acá en México, y bueno, estamos en esta parte, ¿quién pierde? Lupita Ortega, ¿qué pierde? pierde percepción, pierde credibilidad, no ante los morenistas, escúchame, entiéndeme, si tú eres moreno, de corazón, de alma, de espíritu y de cuerpo, no pierde, no pierde con ustedes, pierde con los indecisos, a los que les vale un reverendo, cacahuate, pepino, zanahoria, abba o pepita, con ellos es con los que pierde, a ti que tú eres moreno y que defiendes y la 4 tepa, ya y pa acá, y que no escuchas nada y que no entiendes nada y que solamente lo que te dicen de López Obrador está bien, ahí contigo no perdió hermano, contigo quedó bien Lupita, no se trataba de que te convencieran a ti, tú ya estás convencido, entiende esa parte, por favor, creo que me expliqué de manera correcta, con quien pierde, es con la gente que quiere verla, que quiere escucharla, que quiere saber que va a debatir, que quiere saber si va a ser como los regidores que nada más levantan la mano a todo lo que diga el presidente, pues es igual en la Cámara de Diputados, los levantadedos, pues no tanto criticaron tantos años al PRI de los levantadedos, no se peleaban y se rasgaban las vestiduras que ya no más, ah bueno, entonces no te quejes y después pasa lo mismo, que conste que te estoy dando mi apreciación sobre el debate en la imagen pública, que nada tiene que ver con la elección, la elección se gana con votos y todavía tiene posibilidades de ganar, claro, entiéndase, ahora, ¿por qué gana Rodrigo? Rodrigo gana por el manejo de conocimiento, el manejo del escenario, el manejo de tiempo y poder expresar su idea y plantear la pregunta y todavía golpear al adversario político, ah, los morenistas no les va a caer nada bien eso, no, pero simplemente que se haya quedado sin responder, sin debatir, que eso es a lo que se va a debatir, a que tú pongas tu idea y yo ponga la mía y contrastemos y defendamos el porqué y puedas tener un argumento, argumento, no es imponer, no son golpes, no es un pleito, son ideas, argumentos, bases, números, todo lo que quieras llevar para poder que tu planteamiento se sustente, ok, por eso se gana o por eso se pierde, entonces, la gran perdedora es Lupita por no debatir, no atreverse, ni siquiera que el tiempo le alcanzara en sus ideas y ella se basó en un discurso de la 4T, es decir, todo lo que dice López Obrador, todo lo que dicen los programas sociales y los programas sociales y los programas sociales, ahí estaba, ella lo defendió como si fuera fiel seguidora de Morena, olvidándose que es candidata, que tiene que votar a favor del pueblo, que tiene que gobernar para el pueblo, por el pueblo, no que con el pueblo todo y sin el pueblo nada, entonces, este, esa es la argumentación, que quede claro que no significa que perder el debate pierda la elección, hay muchas circunstancias en juego, hay muchos dineros, hay mucho esfuerzo, hay muchos días de campaña, que quede claro, pierde contra los indecisos que estaban esperando escuchar a los tres juntos las propuestas, ahora, ¿quién es el verdadero ganador o quien gana más o quien le saca más en valor absoluto al debate? Hugo, ¿por qué? Porque Hugo llegó, el doctor Hugo hace 90 días, el 3 de marzo, si no mal recuerdo, la primera vez que lo entrevisté, que era un perfecto desconocido, así como el héroe desconocido, que la gente no sabía quién era, qué hacía, en qué se desarrollaba, hoy, hoy se vio, o bueno, ayer, pues, en el debate, se vio que hizo la tarea, buscó los números, se puso a estudiar, pudo hacer propuestas, pudo hacer planteamientos y pudo debatir. ¿Cómo es que gana, Carlos? Pues gana porque ya, ahora, los indecisos, los morenos y los del otro color azul, amarillo y rojo, alcanzan a ver a Hugo, cuando no se veía, cuando no se notaba y cuando no se sentía su presencia. Hoy el doctor Hugo Martínez, ayer, bueno, hoy, en el sentido amplio, hace notar su presencia, hace notar su fuerza, hace notar su mente, su espíritu y su corazón, cómo estaba puesto, hacia dónde iba a empujar, qué les decían los del campo y qué iba a hacer en materia de salud también. La doctora sostenía que las clínicas de salud están impecables, están buenas, hay mucho medicamento, pues bueno, deja ahí en los comentarios cómo te ha ido al visitar los centros de salud, al visitar la jurisdicción sanitaria 02. sabiendo que en el hospital regional no hay gasas, no hay alcohol, no hay muchas cosas que se requieren para curar. Espero, por Dios, nunca caer en el hospital regional, porque lejos de salvar mi vida, yo creo que la perdería. Que me lleven a cualquier hospital, que me lleven a cualquier lugar, y si no se puede pagar, pues mejor que me dejen morir en casa o que me dejen morir en cualquier lado. Pero hoy, hoy las medicinas, y eso no significa que los doctores sean malos, significa que las medicinas, significa que los medicamentos, pues están complicados. Rosario, saludos, Rosario, chayo, 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 Eduardo Díaz, primo, 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 saludos, Eduardo. Así que este es el análisis del debate, el post-debate. Si hay alguien de los morenos de corazón, aferridos, apegados a la 4T y defensores que quiera debatir, venganse aquí, porque las redes sociales son bien buenas, y ya cuando debate uno, pues ya no. El IMSS-Bienestar está hecho para ciudades grandes, no para los municipios. Es correcto, la clínica del IMSS. También he sido testigo, me han llamado, me han dicho, Carlos, no hay medicamento. Entonces, por eso traigo la información. El abandono del sector salud es brutal, Pavel. Ahí está, se te extraña, Pavel. Que vuelva, Pavel, que vuelva. No, pues ya no, ¿verdad? Ni modo, Pavel. Buen día, Lady Brifor. Saludos. Ahora, ahí está el tema del debate. Lupita, como jefa jurisdiccional, fue un premio de consolación que le dio el gobernador. Ya no des premios, Alfredo. Hay gente que no los valora, que no los merece, que no los merece. No, 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 que está. Si les vas a dar premios ahora otra vez, pues bueno, la vas a hacer, jefa, o la vas a hacer. ¿Qué puesto te queda? De rectora de la Universidad de la Ciénaga, yo creo. Premio de consolación. Premio de consolación. Premio de consolación. Así que, pues bueno, si le van a dar premio a la doctora Lupita por defender la 4T, pues por eso dice, ah, pues chinguesú. Ingesú, vamos a meternos. Al cabo de todas gano, todas mías, todas las puedo. Pues si pierdo, gano. Total, es el sacrificio que se tiene que hacer para la transformación del país. Ah, ya estoy preparando también. Ya vuelvo a político, ¿verdad? Ya hablo como político. Es que son muchos días de campaña y entrevistar a uno, a otro, a otro, se pega, se pega. Pero bueno, a ver, sacudirnos esa, esa energía y hablar como es Carlos Flores. Así que, échale ganas, campeón, allá en el trabajo. Y dejen los comentarios sin miedo. ¿Quién ganó el debate? Porque tienes miedos a los morenistas y luego tienes miedo a los panistas y luego tienes miedo a todo el mundo. Así que di, ganó, perdió, se sumó. Pero si no quieres comentar, pues también se entiende, mira. ¿Y dónde están los morenistas? Como cuando pierden la América, ¿verdad? Bien callados, bien callados. Bueno, bueno, entiéndase. Estoy hablando del puro debate. Esto no es elección. Y me van a decir, oh, Carlos, tú no eres de moneda. No, hombre, si hubiera ganado, también te hubiera dicho. Y también hubiera dicho y me hubiera, me hubiera, me hubiera sido sarcástico con los que hubieran perdido. Es lo mismo. Entiéndase, entiéndase. Pero bueno, como no entiendes nada y estás bien asferrado, a que solamente lo que tú dices y haces es lo correcto, pues bueno. Mira, ¿ves? Ya llegó el primero. Ya llegó el primero. ¿Qué les dije? Antes, ¿cómo se nota que eres panista? Panista, pan... Te voy a decir que soy, cabrón. Entonces, ya te dije. Cualquier cosa que digas de la 4T, entiéndase, güey. Entiende, entiende. No es... Entiende el Trejo Sánchez Dorantes. Ven y debatimos para que veas cómo ayer en el debate se perdió. Velo, pues. Lo viste por lo menos. A ver, el tejo. No lo viste. Ay, es que estás en contra de la 4T. No estoy en contra de nada. A final de cuentas, yo tengo que chingarle. Ganen los amarillos, los rojos, los colorados, los guindas, los azules. Del color que le quieras poner, uno tiene que chingarle. Y aquí salen todos, cabrón. Así que no digas... Ah, tonterías. Pero bueno, sabía que iban a brincar los morenos. ¡Eso! ¿Por qué? Porque perdieron, ¿verdad? No les gusta perder. Ahora aquí la del planteamiento. Como no les gusta perder, pues obviamente López Obrador quedó claro que cuando perdió le robaron la elección, hizo un plantón en el DF. ¿Qué pasaría si no hay un resultado favorable al que López Obrador espera? ¿Qué pasaría? ¿Se va a respetar? ¿Qué va a pasar en el país con esta posibilidad que te estoy planteando? Te lo dejo ahí de tarea. Porque si no, luego vuelven a brincar todos los morenos y que estoy en contra. ¡No, hombre! Mira, ahorita tengo a los naranjas y a las dos de la tarde tengo a los morenos y ayer tuve a los morenos también otra vez y mañana voy a tener otra vez a los morenos. Entonces, por mí, ¡Ale, tejo! ¡El tejo! ¡No, hombre, cabrón! Lávate la boca y ponte enjuague bucal y lo mismo que les quieras que les pregunte a los morenos. O todo está bien pues de ustedes, o sea, no manchen, están ungidos por Dios o qué onda. Todo está bien, todos son buenos candidatos, no pierden ninguna, todas suyas pues. O sea, no hay nada malo o cómo pues o cómo planteamos un escenario de país, de pueblo, de municipio diferente. Todo lo que hacen los morenos está bien y todo lo que digas en contra de los morenos ya eres contra. No, pues. Ya está, llegó Juan. Y una vez otro, otro moreno, otro moreno. Lo mismo que me pagan los morenos, lo mismo que me pagan los naranjas, lo mismo que pagan todo. Si quieres denostar, denóstale, hombre. Échenle, échenle. Prendanle fuego. Así que hoy voy a tener a las 2 de la tarde a Santiago Picasso. si es que no me cancela la entrevista, si es que no pasa nada dentro de las campañas, pues pasan muchas cosas. Pero hoy tenemos agendado a Santiago Picasso también para que todos esos morenos sigan diciendo deberías de ser. Soy autónomo, pero también tengo la capacidad de autocrítica y de decirte. Bueno, ¿quién ganó el debate? Te pregunto. A ver, ¿quién ganó el debate? ¿Quién lo ganó el debate? ¿Lo ganó Lupita Ortega? ¿No tienen capacidad ustedes de autocrítica? ¿No tienen capacidad de análisis? ¿Van a votar por lo que les digan? Y pues entonces ¿en qué país vivimos? Se nota que te... No, hombre, hermano. Ay, ay, ay. Entonces, hoy que tengamos a los morenos, ayer que tenemos a los morenos, mañana que tengamos a los morenos, ayer que estuvieron los tres. En fin. En fin, en fin. Qué fácil es nomás descalificar. Pero bueno, ese es el análisis y les dije que iban a brincar. No, yo no puedo ser juez, hermano. Yo no estoy en la elección. Yo no puedo estar en la elección. Pero sí tengo esa capacidad de análisis. Y mi función es darte las herramientas para que tú te empoderes y tú puedas decir. Y el análisis que estás viendo, si vas entrando ahorita, ahí está, completo, amplio, de por qué ganó, por qué perdió y por qué se... quién fue el gran ganador. Y lo que te estoy diciendo, que perder un debate no significa perder la elección. Así que ponte, 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 ponte a trabajarle. Pero vente a debatir. Ahí hay en redes que flojeran. Pero tú sigue comentando, hermano. Tú sigue comentando. Tú sigue, sigue, sigue. Continúa, continúa. Continuemos. Y bueno, así está el tema del debate. Sabía y se los dije con anticipación que cuando hablo de que alguien pierde, todos, todos sus lovers, todos los perfiles falsos, todo mundo brinca. Aquí es el análisis del debate. Si ganó uno, ganó el otro, ganó aquel, a mí realmente me tiene sin cuidado. Tengo amigos en todos los partidos y todos salen. No estoy enganchado, hermano. Mira, bien enganchado que está el Rodrigo Sánchez. Ay, ay, ay. Simplemente hay que tener la capacidad de poder expresar y tener esa libertad de expresión que tienes. Mira, tan les dejo libertad de expresión en mi canal que se vuelven fan destacados y vas que vuelas para eso. Entonces, esto es el análisis que tu servidor hace el debate. Pierde Lupita Ortega por no contestar y no pierde con los morenos que ya están convencidos. No, pierde con la gente que lo está escuchando, que lo está viendo, que son miles de personas en los distintos medios de comunicación que se dio el debate, que se presentó el debate, pues, pierde con los que estaban buscando una opción para quién votar. Afortunadamente o desafortunadamente en el país sí se vota o sí hay ese voto diferencial, no se vota en cascada, no hay eso de cinco de cinco, seis de seis, cuatro de cuatro, tres de tres, no. La gente vota ya por los candidatos más idóneos que vayan a representarlos, que vayan a defender sus intereses. Hay buenos candidatos en el PAN, hay buenos candidatos en el PRI, hay buenos candidatos en el PRD, hay buenos candidatos en Movimiento Ciudadano, hay buenos candidatos en Morena, no todos los de Morena son buenos, no todos, no, no vivimos en un país entre buenos y malos, no funciona así. Hay elementos que merece la pena que continúen, por eso se dio el proceso. Saludos a Nacho Marín, una, dos, tres por Nacho, que anda de rojo, ahí apoyando, era su corazoncito. Claro, claro, buen día. Buen día. Así que hay buenos elementos en todos los partidos. Hay que descubrir los buenos en base a sus acciones, por eso se permitió y se cambió la ley y se quitó lo de sufragio efectivo no reelección, no, modificaron la constitución los diputados para poder a través de que si fuiste un buen diputado, repitas como diputado. De todos modos, mira, eso se venía haciendo. Si eres un buen presidente, luego se paraban una administración y luego le seguían. Así que es igual, pero si tienes tiempo para estar aquí, mi amigo. Ja, 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 ja. Sí, tú sigue hablando, Rodrigo. Adelante, Rodrigo, Rodrigo. Saludos, primo, primo. ¿Cómo vamos con mi encargo, Mario? Échenmele ganas. Así que, pues bueno, se nota de qué lado estoy. Ay, sí, claro, y cuando hable mal de los azules, ¿qué? Ay, estás del lado de los morenos, qué bueno eres. Ja, ja, ja. Hay que ser crítico, ni todas las cosas que ha hecho Rodrigo son buenas, claro que no. Ni todas las cosas que dejó de hacer Lupita son malas. No, también tiene cosas buenas, claro, claro, y no se gana con un debate. Se estoy analizando, a pesar de, de este comentario, de que ahorita vemos si es perfil falso o es perfil real. Pero, aunque seas perfil falso, hombre, vente, este, ¿cómo fue el proceso del debate? Hay un ganador, siempre va a haber un ganador, y solamente hay una silla de todos los que están contendiendo, pues no todos son buenos, no todos pueden ganar, no todos ganarán. Tienes que aprender a diferir quién sí te conviene, quién sí te va a representar, quién sí va a votar por ti, quién sí va a meterse, a luchar por tus intereses, por los intereses colectivos, por los intereses de los que representan él o ella. Ese es todo el show, que contrasten las propuestas de cada uno, y eso es todo lo que pasa. Y mira, tan felices todo el mundo, vive y deja vivir. Ah, no, pero la indicación es, si escuchan que alguien hable mal, es un chayotero, es un youtuber, eh, sí, hombre, estamos saliendo en YouTube, soy el único que tiene una plataforma de YouTube real, con 27 mil seguidores, prácticamente, ya estamos llegando a los 27, cuesta mucho trabajo YouTube, pero ahí vamos, así que te seguimos invitando a YouTube, y aquí estamos, mira, aquí está Joedoe, que nos está hablando, que se llama Martín Oregel, jajá, ay, 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 que ahí nos están viendo allá desde Califas, saludos a todos los paisanos, buen día, paisanos, y bueno, siguiente tema, siguiente tema, el tema del calor, el tema del calor, desafortunadamente, punto y aparte, déjale, pongo punto y aparte, ya cámbienle de tema, cambien la hoja, una campaña, es como un libro, se compone cada día, es una hoja, la escribes y le das vuelta, puedes hacer análisis del pasado, nada más para ver qué vas a escribir, todos van a lo mismo, sí, claro, pues todos los intereses de cada uno, pero bueno, punto y aparte, damos de vuelta la hoja, tema de calor, ya ha cobrado, ya ha cobrado la vida, de por lo menos, tres personas en nuestro país, y el calor sigue, el calor sigue, la falta de lluvia, por ahí ayer se veían algunas nubecitas, hoy no se ve, ni una sola nube en el cielo, el calor sigue, hoy se espera, y mañana, que rompamos otra vez récord histórico, así que, cada día más caliente, cada vez más caliente, cada, 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 cada vez más, ahí está el comentario de Jesús Sánchez, y, pues bueno, simplemente, esta cuestión, este tema, de el calor, pues tenemos que ver, qué se va a hacer, cuál va a ser la propuesta, ahorita que se bajó la presa de las fuentes, ojalá se desasolve, tengo pendiente el video, para mostrarte, cómo está prácticamente, ya, seca, están yendo a pescar, los pececitos, todavía están ahí, muy, muy a ras, y bueno, tú tendrás, la mejor opinión, como siempre, libre completamente, de que puedas opinar, si el calor te gusta, qué bueno, que te gusta el calor, si odias el calor, qué bueno, que odias el calor, hoy, hoy simplemente, desafortunadamente, ya se han perdido la vida, en nuestro país, por el tema, por el tema de calor, yo te invito hoy, a que, de alguna manera, sigamos pensando verde, sigamos pensando en la vida, sigamos pensando en plantar árboles, sigamos pensando, en sumar, y reforestar, y no devastar, evitemos, a toda costa, el prender, otra vez, este, cerillos, fogatas, o quemar, porque se pueden salir, de control, hoy, hoy, el planeta, nos necesita, y no importa, donde vivas, y no importa, a quien le vayas, ocupamos, todos, de todos, hoy, yo te invito, a que reflexiones, hoy, yo te invito, a que busquemos, soluciones, de como, aminorar, el cambio climático, como pensar, que esto no era, ya en el DF, o en Nueva York, que esto nos ha alcanzado, a todos, si por el bien, de tus hijos, por el bien, de tus nietos, o si no quieres, tener hijos, ni nietos, pues por el bien, de la humanidad, debemos de salvaguardar, nuestro planeta, hoy, yo te invito, a hacer esa reflexión, vamos a tener, el año, más caluroso, en este 2024, y que vamos a hacer, Tony Fernández, buenos días, Luis Javier, Funtillán, saludos, buen día, hola, ay, ay, con puro, Pedro Infante, bueno, así que vive, y deja vivir, hoy el apagón, nos da, híjole, ese tema, de que, nos falta, más inversión, nos faltan, más energías, limpias, nos falta, pensar, en un planeta, más, renovable, más sustentable, y dejar, dejar atrás, ese tipo, de energías, que, solamente dañan, a nuestro planeta, así que, amigos, pues, esta es la opinión, de tu servidor, que también, tengo derecho, a usarla, y a expresarla, más allá, de que te pese, o no te pese, dice, Alberto Rodríguez Aguilar, buenos días, salud para todos, y nos toca, hacer mucho, para cuidar, nuestro medio ambiente, eso, eso es lo que, deberíamos de plantear, en lugar de que, si los morenos, y los azules, y los rojos, ay, cuánto te pagan, cuánto, cuánto, o sea, pues, que, cuál es el problema, Rodrigo, es que no lo gano yo, ya entendí, cuál es el problema, oh, perdón, disculpe, disculpe usted, bueno, pues, ese es el tema, de hoy, te quiero dejar, con este planteamiento, verde, con esta idea, con esta idea, de seguir plantando, seguir cuidando, mira, este árbol, se cayó, hace algunos años, y ve cómo vaya, todo depende, de nuestras acciones, todo depende, de qué se quiere hacer, yo seguiré luchando, peleando, impulsando, poniendo en la mesa, el tema, de más árboles, en Jiquilpan, más árboles, en Jiquilpan, en lugar de quitar, jardineras, para tener más espacio, plantemos más, retomemos, quitemos, esa plancha, de cemento, y plantemos, más árboles, esta zona, estaba llena, de árboles, ah no, pero queremos, unas así, pelonas, 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 en fin, saludos, buen día, para todos, y, no,